Buenos días, mi gente, hace... Paldedita que no hago un video. Sí, he subido fotos de diferentes manualidades y cosas que yo he tenido anteriormente que ha hecho. Decidí crear mi página porque hay algunos videos que me lo están parando en las otras páginas donde los posteo. No sé si es porque a la gente le gusta cómo yo explico el paso a paso, cómo yo me estoy comunicando con la persona, porque es obvio, si hacen una pregunta de algo que quieren inventar, uno está disponible para contestarla. No rápidamente, pero sí le contesto para atrás a cada una de ustedes cuando me mandan un email. Bueno, hoy vamos a inventar algo que yo había posteado hacía unos días, es el hot air balloon. No sé si lo podemos hacer de mi teléfono. No sé si es porque yo creo que es por la claridad. Pero va a ser un globo. Un globo de aire caliente. Ahora no sé ni qué le pasó. Ya, no lo encuentro. Bueno, si buscan en mi página pueden ver que lo posteé. Fue un ejemplo de otra de la web que yo lo vi. Como saben, hace poco les enseñé el tutorial del pingüino, lo había pintado negro. Así yo, aquí tengo otro bombillo que se fundió. So, vamos a darle uso. Cogí el, cuando el mesh se acaba, que el mesh viene siendo esto. Cuando esto se acaba, yo siempre guardo lo del centro. El cartoncito del centro, el rollito. Cogí el rollito y le pigo un pedacito, que va a ser la canasta del globo de aire caliente. Cogí dos sorbetos de papel. Estos son sorbetos como de un cartoncito duro que venden en la tienda de peso, o Dollar Tree. Y los piqué en, por la mitad. Después los medí, para que dieran una medida exacta. Los pegué aquí con, pega caliente. Y entonces, el globito, esto va a ser el globo que vamos a, a pegar de aquí arriba. Esto lo compré, lo compré en Dollar Tree también. Y lo de, parece, soga. Se llama jute twina. Este lo voy a enrollar en la canastita. Toda la canastita la voy a enrollar con esto. Y entonces, para las cintitas del globo que unan, aquí al sorbeto, como saben que estamos en, ya pronto vamos a estar, el día de San Valentín, o San Patricio, le voy a poner cintas, rojas, con corazoncitos. Esto también lo venden en Dollar Tree. Y quizá Walmart, o Hobby Lobby, diferentes tiendas. Pero este, son de foam, corazoncitos de foam. Si no los consiguen, pueden crearlos. Después que compren la página de brillo, pueden doblarla por el centro, y picar un corazoncito. Y más luego, si tienen preguntas, es algo sencillo, pero vi que a muchos les gustó la idea del globito, y dije, déjame hacerlo para un tutorial rápido, para que puedan ver que fácil es hacerlo. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden mandarme un texto, o un mensaje, y yo les contestaré. Las pinturas que uso, siempre son las acrílicas. De Dollar Tree, pueden conseguir en Walmart, en tiendas de, de cosas de acrílico y todo. Bueno, hasta aquí, buenas tardes. Y ya saben, me pueden mandar un video. Gracias, por ver el tutorial.